¡Viva los veteranos! Los veteranos de guerra de la Fuerza Armada no le quitan el dedo del renglón en solicitar al actual gobierno el cumplimiento de la nueva ley de veteranos aprobada en diciembre de 2018. La pensión y cuánto va a ser de indemnización que van a ser 3 mil dólares. La transferencia de tierra para los veteranos que no tienen donde vivir, ¿verdad? La atención médica para todos los veteranos y sus familias. En ese contexto, le dieron el voto de confianza a la promesa electoral que hizo el presidente electo, Nayib Bukele. Sabemos que él va a apoyar al sector de veteranos porque él lo ha hecho públicamente. Y le digo, como dice él, pues, si el dinero ajusta, si no lo roban. Pero si lo roban, no ajusta, ¿me entiendes? Esperamos que el nuevo gobierno, pues, lo aumenta la presioncita un poquito a todos los veteranos, pues. Los veteranos de guerra aseguran que si el nuevo gobierno electo liderado por Nayib Bukele no les cumple la ley de veteranos, su lucha continuará en las calles. En su evento de la celebración del Día del Veterano, también solicitaron a Bukele que Marcelo Cruz Cruz continúe como presidente de la Comisión Coordinadora de Veteranos de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN para no entorpecer los avances logrados. Carlos de Lima, Cadena Megavisión. ¿Entienden esa parte?